Dentro de la comisaría de la ciudad cuando miembros de la agencia llegaron a la ciudad dejando una nueva cinta de video secreta que nos muestra como el señor Brockhaven desparació de maneras misteriosas. ¿Quieres robux gratis para comprar cosas dentro de la tienda de Roblox? Visita todoroblock.com donde encontrarás como obtener robux fáciles y de la manera más rápida posible. Además de eso podrás encontrar todos los nuevos promocops de Roblox para que apenas salgan puedas usarlos. Trucos, comandos, consejos y todo sobre tus juegos favoritos. Para Robux y lo mejor de tus juegos preferidos. Visita todoroblocks.com Después de esta gran actualización de las festividades de fin de año que salieron hace 3 días para Brockhaven trajo algunos pequeños cambios referente a la llegada del nuevo año 2022 pero lo más importante aquí es una nueva cinta de grabación con un código que fue encontrado escondido en un compartimento secreto del ático de la comisaría de la ciudad. Una cinta de grabación donde hay una grabación secreta pero el misterio de la cinta de grabación aquí es que si cogemos el código de la cinta y vas a la sala de proyección del cine de la ciudad y lo colocas en la proyectora veremos que el video nos muestra algo muy aterrador este video nos muestra algún momento de la vida del fundador de la ciudad el serño Brockhaven en el que lo vemos con su esposa con un bebé en brazos en la casa del lago Madison y lo que al parecer el bebé sería el oficial de la agencia ya que ahora su espitis se dice que su espitirú merodea por toda la ciudad de Brockhaven y mientras caminas cerca de ese el video llegamos a un punto en el que el señor Brockhaven se encuentra muy preocupado y asustado por algo y es que la organización secreta y macabra de la agencia lo estaban siguiendo y llegaban desde un helicóptero con una gran tropa de militares y miembros armados. misteriosamente buscando a el señor Brockhaven por razones aún desconocidas el rápidamente con su esposa y el oficial fantasma de bebé suben a su auto y se dirigen rápidamente escapando de los militares y miembros de la agencia escondiéndose en el ático de una panadería de la ciudad ya que ahora los militares y oficiales lo estaban persiguiendo y anunciándolos como fugirtivos de la ley a la prensa en este lugar el obre de la agencia empezó a esconderse con su esposa e hijo junto con unos cristales misteriosos que él llevaba los mismos cristales que podemos encontrar por toda la ciudad que nos teleportaran a otro lugar si los tocamos para luego el oficial tomar la difícil decisión de entregarse a la agencia para que su esposa e hijos puedan escapar a un lugar seguro ya capturado la agencia lo amenazara y torturario interrogándolo y preguntándole cosas que no escuchamos en el video para luego encerrarlo en un calabozo pero extrañamente el señor Brockhaven desaparecería de su celda en la que estaba encerrado sin antes dejar un rastro de brillo y luz extraño y las teorías dicen que esto fue a causa del cristal de luz que él estaba llevando y que antes de ocultarlo decía peligroso lo que de la misma manera que a todos nos pasa al tocar el cristal el señor Brockhaven fue teleportado pero lo aterrador aquí es que no sabes a donde se llevó el cristal al señor Brockhaven y más aún cuando vemos que hay una foto de él en un ataúd dándonos la intuición que su familia lo daba por muerto se dice que su esposa llevaba el nombre de veritas benzil el mismo nombre que se puede encontrar en una nota de la base de la agencia a ciencia cierta esto nos recopiló con un grabación hecha por alguien lo que le pase al señor Brockhaven y a su hijo que ahora es un fantasma pero lo que no se sabe es porque la agencia ha regresado nuevamente a la ciudad si el fundador ya desapareció pero lo que no se sabe es que la agencia ha regresado a la ciudad